La verdad es que me sorprende esto que se ha puesto de moda de editar los vídeos cortando cada dos o tres palabras. A veces consiguen decir una frase o dos sin pegar un corte al vídeo. Parece que no saben decir varias frases seguidas improvisando o aprendiéndose un guión. Luego a mí me dicen que mis vídeos son lentos y tediosos. Y claro, si te acostumbras a que alguien hable a toda puta hostia porque en cada supuesta pausa o silencio le mete un corte y quita medio segundo, un segundo de titubeo. Pues claro, luego una persona normal, hablando normal, te resulta tediosa y cansina. Pero a mí me choca esa moda porque a mí se me hace muy raro y poco natural y me echa un poco para atrás eso de ver una persona hablando a trozos como un puto robot. No me transmite, no sé, no me transmite, no me parece una forma de comunicación, bueno no me parece, a mí no me resulta, a mí no me resulta una forma de comunicación que me transmita una idea o una forma de pensar o de sentir de la persona porque la estamos robotizando. Y yo dudo mucho que esas personas no sean capaces de decir cuatro frases seguidas, dos frases seguidas, a veces ni siquiera una frase entera sin meterle cortes. Entonces no entiendo muy bien a qué se debe, yo entiendo que puedes trabarte en algún momento, liarte y decir, bueno voy a cortar esta parte para no dar la dara, que yo lo entiendo. Bueno, pero esto de que te parezca dar la vara, el parar medio segundo a pensar un poco lo que estás diciendo, o precisamente hacer un silencio a posta porque quieres incidir en algo y quieres meter ese silencio ahí, que ese silencio no exista porque le meten un corte, que hay un silencio ahí. Pues bueno, nada, me choca. Yo seguiré con mis vídeos siendo una puta paliza, hablando como una persona y esperando a que se pase la moda esta, porque esto hace unos años no pasaba. Hace unos años la gente hablaba normal. Los youtubers y la gente que hace podcasts y la gente que hace cualquier puta cosa no hablaba como un puto robot. Si aquí todos nos entendíamos igual de bien y no era la cosa tan aburrida como para empezar a meterle cortes a todo puto silencio o pausa que haya en la forma de hablar o de comunicarse. Así que bueno, nada, no es ni una reflexión, ni una crítica, ni nada, es un what the fuck que se dice actualmente, ¿no? Es una expresión de sorpresa mía. Un saludo.